No me toques 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 Vale, vale, vale Martina, Martina Martina, Martina Martina, Martina ¿Qué, Martina? Martina que trae ¿Qué, Martina? Tira para dentro La puerta Madre mía Ya están los dos hermanitos otra vez Pues sí Remiento la cabeza antes O a la pequeñaja O al pequeñajo Vamos, como tú que es a Martina Te destrozo la cabeza yo, ¿vale? Lo entiendes o no lo entiendes Madre cuando vas a hacer Que eres un maldito calvo aquí dentro. Feo, feo, asqueroso, maldito calvo. ¡Cállate, hijo! ¡Que te calles tú! ¿Qué pasa? Tantos días sin ver a tu hermanito y ahora viene la llorera. ¡Ay, chiquitilla! ¡Y tú vete a Turquía a ponerte pelo! Vale, Martina, ya está. Hoy me voy a escapar y me voy a colar en la cárcel donde está Arta. Y mira, yo no voy a rescatar a Martina, solo a Arta, porque si puedo dejar a Martina, para mí, mejor. ¡Y los ya! ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Quién me lo manda? ¡Y los ya de una maldita vez! ¿No veis que le estáis haciendo daño a la pobre niña? ¿No lo entendéis o qué? Pues que se espabile, que madure un poco ya, que ya empieza a ser hora. Que aprenda a su hermanito que está aquí en la cárcel. ¿No es tan buen ejemplo? ¡Vete de aquí, maldito cerdo! Te lo dije una vez y te lo voy a repetir otra vez. Esta es mi cárcel y aquí se hace lo que yo diga. Si no me quiero mover, no me muevo. ¿Te ha quedado claro? ¡Clarísimo! Voy a recoger un par de cosillas porque necesito hacer ciertas cosas. Ahora es así, que te quede bien clarito. Hoy vais a sufrir y van a pasar cosas muy pero que muy gordas. Vamos a ver quién ríe el último. ¡Venga! ¡Vamos! Pues voy a reír. ¡Voy a reír yo! Martina, Martina, Martina. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es que... Tengo miedo. ¿Pero qué te han hecho? O sea, llevamos sin vernos yo y Martina cuatro malditos días, Martina. Todo el mundo se ha escapado. Aris ha escapado, Naka se ha escapado, Vicarios se escapó. Yo salvé absolutamente todos, Martina, pero no me quería ir sin ti. Me he quedado aquí por ti, Martina. ¿Qué te han hecho? ¿Dónde has estado? De verdad no puedo más con ellos, ¿eh? ¡Cuánto gritito, tanto lloriqueo! ¡Hostia! Hinchando todas las pelotas. ¡Madre mía! Hay que pensar algo y hay que pensar algo así heavy. Pararle un buen castigo que se entere de quién te lo manda aquí. ¿Ya? ¿Pero qué? Pues vamos a ver. A mí solo se me quede una, pero es que volver a utilizar otra vez a la niña nos ponemos en peligro, macho. Pero es que la niña le toca mucho los huevos. La niña le gusta. Si usamos a la niña seguro que se caga otra vez. Vale, chicos, la habéis cagado. La hemos cagado. ¡La he cagado! ¡La he cagado! ¡La he cagado! ¡Por siempre! ¡Por siempre! ¡Por siempre! ¡Por siempre! ¡Por siempre! ¡Por siempre! ¡Callaros! ¡Callaros ya! ¡Harta está en la cárcel! ¡Claro! ¡Harta está en la cárcel! ¡Soy unos puñeteros sinvergüenza! ¡Por vuestras peleas! ¡Por vuestras peleas! ¡Harta está en la cárcel! ¡Y se ha quedado ahí! ¡Ya no lo tenéis los santos! ¡Hasta ir a buscarle! Cuando queríamos salvar a Harta y ahora hemos acabado nosotros aquí salvados y Harta amada. ¡Pues darle las gracias a él! ¡Soy sinvergüenza! ¡La cárcel a él! ¡Harta está en la cárcel! ¡Soy unos sinvergüenza! ¡Todo tu cuerpo es el propandante que nos quisiera dejar de allí! ¡Mira lo que han hecho! ¡Han dejado Harta ahí! ¡Yo con esto no vuelvo a la cárcel! ¡Que eso no te desgracias! ¡Tú sí que has dejado ahí que fuese así! ¡Ya os calléis! ¡Hasta ir a la cárcel! 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 ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Tú también! ¡No, no! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Y no vengáis vosotros! ¡No! ¡Que voy yo y tú no vas! ¡Que pintáis los dos en la cárcel! ¡Que eso es mucho! ¡Si no habéis hecho el meter a Harta a la cárcel! ¡Es por tu culpa! ¡Es por tu culpa! ¡Es para nada! ¡Solo vale! ¡Garrapado! ¡Ahí, ahí! ¡Al delincuente! ¡Ya! ¡He tenido mucho miedo! ¡No quiero hablar! ¿Te han hecho algo malo? ¡No quiero decirlo! Pero bueno, mira al lado bueno, que estamos juntos por fin. Todo el mundo de la casa se ha escapado, solamente estamos tú y yo y somos tú y yo contra el miedo. No te preocupes que no va a pasar absolutamente nada. Quiero ir a la habitación oscura. Que no, de verdad que no te van a llevar a ninguna habitación nada. Hay que mirar, hay que mirar algo, pero esa vez la encerró la ña en otro lado. En la habitación no me sirve, se me pone demasiado chula, tío. Hay que meter en un sitio que se cague, que se cague viva. Toda la chulería le salga por el culo. ¡Ya tengo una! En la celda de enfermería. ¿Qué te parece? Ah, y con el doctor. ¿Qué se pasa ahí un buen ratillo? Que cuando vea la jeringa se le va a poner el culito bien puro. A lo mejor te estás pasando. Es una niña que se espabile, tío, que madure, que ya toca. Bueno, mira, qué narices, sí. Es una chula. ¡Ah! Eso es que me gusta, coño. Con la alegría y con marcha. A ver si tengo la cara que se le pone. Vale, tenemos que ir a buscar a Arta porque está con la Martina. Y yo no quiero que esté con Martina. Hay que rescatar a Arta, ya lo he dicho, a Martina no. Obviamente hay que rescatar a Martina. Como alguien se le ocurra. 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 Hay que rescatarlos a todos. ¿Cómo? Eso es lo único en lo que puedo estar de acuerdo con este fenómeno. Sí, con esto. Vale, muchas gracias, Nacal, por decir eso. Otra vez. Vale, la cosa es que yo he dicho que voy a rescatar a Arta. A Martina en ningún momento. Quien venga conmigo y se le ocurra la grandiosa idea de llevarse a Martina también va a tener consecuencias. ¿Quién viene conmigo? A ver, yo si vamos, nosotros tres, yo lo veo. Yo creo que podemos rescatar a Arta. ¿Pero qué tres? Pero tú aquí en casa. Yo no voy con vosotros. Ah, que tú vas. Yo voy y vosotros no venís. Yo voy y no voy. Delincuentes. Lo único que habéis hecho es meter Arta a la cartel y... Y... ¿Qué lo has metido tú? Si habéis salido y no está Arta. ¿Dónde está Arta? ¿Dónde está Arta? ¿Dónde está Arta? ¿Dónde está Arta? Tranquilo, que yo tengo un plan genial para sacarlo. Vale, otro más. ¿Qué has hecho? Eres un delincuente. ¿No has hecho algo? Si, te fraude por el comandante. Mira, mira, mira. ¡Va! Me voy. Me voy yo sola. Adeu. Mira la que has liado ya. Y tú, Adrián, ven conmigo porque te van a comer la cabeza. Y sobre todo, Martina, tú confías. Vamos a recoger la basurita que ya toca. Venga, a verla. La basurita. ¿Qué haces? Te he preparado un regalito para ti. Así que nos vamos de paseo. Levanta. ¿Cómo que os vais de paseo? ¿A dónde os vais de paseo? Pues ya te he preparado una celda muy especial para la niña. No. No. No vas a pasar bomba. No me toques. No, tranquila. No te voy a tocar yo. Te va a tocar otro. Eso sí. A lo mejor vas a disfrutar más. Venga. Levanta. No, por favor. ¡Vamos! Martina. 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 Martina, no, por favor. Martina, dejad a Martina. 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 ¿Dónde se ha llevado a Martina? ¿Por qué se ha llevado a Martina? ¿Qué hacen estos dos malditos locos? Máximos, cuándo. Máximos, cuándo. Máximos, cuándo. No, 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 no. Como le hagan algo a Martina, de verdad que a mí, a mí, a mí se me cae el mundo. O sea, lo han traído. Estoy yo también. Fatal. O sea, lo han traído. Me ha dicho que le han hecho cosas súper, mega, ultra malas que no me las ha querido decir. Lo habéis visto por vosotros, pero tenía una cara muy asustada. Y ahora han cogido y se la han llevado. O sea, ¿qué? No. Venga, 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 tira para adentro. Maldito cocheo, de verdad, me tienes harto ya, eh. ¿Qué necesitas? Pues hay que pensar a ver qué vamos a hacer contigo. Porque está claro que con la celda no tienes suficiente. Con estar con tu hermanito tampoco tienes suficiente. He hecho nada, ahora habéis sido vosotros. Que te calles. ¿Cuándo vas a entender que aquí se habla cuando nosotros lo decimos? ¿Entendido? Entendido. ¿Sabes lo que voy a hacer? Te voy a cambiar de módulo. Te voy a poner con los más jodintos de todos. A ver si así se te cambia la cara. No, 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 no. Por favor, por favor. No, 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 no. Ay, vaya, ahora se baja la niñita, eh. A los humos ya no los tenemos tan subidos. Martina, por favor, no. Martina, por favor, no. Martina, no, Martina, no, Martina, no. Y me quedo aquí solamente por Martina y Martina ahora mismo se la acaban de llevar. Martina, no, por favor. Martina, Martina, ¿me escuchas? ¡Dios! ¡Maldita sea! He perdido a todos mis amigos. Martina se la acabo de llevar. A lo mejor no la vuelvo a ver en mi vida. Y ahora, ¿no? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hago yo? Quedarme en esta maldita cárcel toda mi maldita vida. Perdón, Máximos Cuatro. No quiero llegar a este punto, pero se acabó. Está absolutamente todo perdido. Martina, no, Martina, no, Martina, no, Martina, no, Martina, no, Martina, no. No, por favor, dejadme con mi hermano y nos portaremos bien. Ya, claro, a la cuarta vez. Porque vamos, ya no sé cuántos cambios te he hecho. Primero a la celda, luego a la habitación, luego a la celda, luego a la celda, luego al Mauro, luego aquí. Pero ha sido porque tú has querido, no hemos hecho nada. ¿Por qué yo he querido? ¿Tú sabes la guerra que me has dado? Que he tenido hasta discusión con mi jefe por tu culpa. Que casi me echan. ¿Tú sabes lo que es eso? Aquí no disfrutamos ya de tu compañía. Pues si no disfrutáis de mi compañía, me lleváis con mi hermano y ya está, ya os olvidáis de nosotros. Tío, que estás así de simple. Lo vamos a poner fácil y rápido. A la próxima que la guiéis os separo. Y tú directo al módulo. ¿Entendido? Venga. Arriba. Circulando. Así está, me dio una pulgada de sentencias. Coño. Vamos, tira para afuera. Circulando. Venga, circulando. Martina, 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 Martina. Martina, ¿estás bien? Martina, ¿estás bien? Martina, ¿estás bien? No le hagáis nada, por favor. Haré lo que sea. Haré lo que sea necesario. Por favor, no le hagáis nada. No, creo que ya le ha quedado bien claro lo que va a pasar, ¿verdad? Por favor, no le hagáis nada. Por favor, no le hagáis nada. Espero que te haya quedado bien clarito. Y si no, se lo comentas a tu hermano. Así sabrá lo que te espera. Ya te digo yo que no va a ser nada bueno. Por favor, no le hagáis nada. Te lo pido, por favor, Morales. ¿Vas comportado, tío? Que me tenéis harto ya. Vale, pero a ella no le vas a dar. Vámonos, Morales, que les ha quedado claro. Vaya, pues de verdad, maldito momento que han entrado. Maldito cerdo. ¡Maldito cerdo! 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 ¿Qué te han dicho, Martina? Por favor, dímelo. Martina, porfa, dímelo. Dime, dime qué ha pasado. Por favor, dime qué te ha pasado. ¿Te han hecho algo? ¿Te han dicho algo, Martina? ¿Qué ha pasado? Pues me han empezado a chillar y me han dicho que si no me llevarían con los malos. No, no te van a llevar a ningún lado, Martina. Tú estás aquí bien conmigo y con la Maximo Squad que nos está viendo. Todo, de verdad, que todo va a estar súper mega ultra bien, Martina. Confía en mí, ¿vale? Estos tres son un desastre, tío. No me dejan hablar y me... Es que de verdad, me dejan de los nervios. Así que voy a hacer mi plan yo misma, sin nadie. Voy, básicamente, a irme de esta casa y voy a ir a la cárcel. Es de noche y sé que es un poco peligroso, pero por harta haría lo que fueran. Voy a colarme en la cárcel de noche. Me da igual, me la estoy juzgando a que me encierren, pero por harta lo que sea. Ahora sí que sí, me voy a la cárcel y tapo la cámara para que no me pillen. Vale, Maximo Squad, no sé lo que ha pasado exactamente ahí. Si le han dicho algo a Martina o no le han dicho algo, pero es que sí que la noto muy rara. Porque Martina siempre, siempre, siempre es muy enérgica, muy... Como que le gusta mucho responder a los policías y hoy está cagada, cagada, cagada. Y como podéis comprender, no le gusta absolutamente nada ver a mi hermana así. Así que, Maximo Squad, os voy a pedir una simple cosa. Que os suscribáis al maldito canal, o sea, de verdad. Las locuras que están pasando aquí son súper mega, ultra tos. O sea, estamos en una maldita cárcel. Estamos malditamente encerrados. Ya llevamos como ocho malditos vlogs encerrados en la maldita cárcel. Y ya sabéis que hay vlogs siempre, 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 siempre diario. Lo voy a poner aquí para que Martina esté un poco más tranquila. Siempre hay vlog diario a las 8.40 horas española absolutamente todos, todos, todos los días. Así que suscribiros al canal que es totalmente gratis. Tendréis un montonazo de ventajas como vídeo diario siempre. Muy entretenido. O sea, si no sabéis lo que hacer, activaros una alarma a las 8.39 horas española para llegar los primeros al vlog. Porque si llegáis los primeros al vlog... Martina, ¿qué va a pasar? Que os daremos corazón. Os daremos un corazón si comentáis y dejáis un pedazo en el que a ver si podemos llegar a 50.000 likes en este pedazo de vídeo. Y sé que quizás no es el momento, pero mañana, Máximo Squad, salen las sudaderas de Artamoda.com. Mañana, martes 24 a las 8.40 horas española, salen a la venta. Decídselo a vuestros padres porque solamente salen 5.000 sudaderas que se van a agotar en uno o dos días. Sí, decídselo a vuestros padres porque están súper chulas. Así que estaros muy, pero que muy, muy, muy pendientes, decídselo a vuestros padres porque creo que si conseguís una, vais a ser unos afortunados. Vale, chicos, ya estoy en la casa. Tengo miedo que me pillen. Perfecto, 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 perfecto. Vale, hay que ir con cuidado porque aquí hay presos, ¿vale? Eh, hola. Silencio, que me voy a ir dando. Me lo estoy dando. Yo, Jope, qué presión. Espero que no me hayan hecho nada harta, que esté totalmente bien. Y creo que está por aquí. No sé, es que esto es muy raro. Me da mucho mal rollo. Además, hay celdas abiertas. No sé por qué. ¿Será porque se han escapado? Uy, espero que no me pase nada malo, ni que me descubran, ni nada, porque yo quiero salvar a harta. ¿Qué quiero que esté ahí? ¿Qué quiero que esté ahí? Así que más ojo. ¡Martina, Martina! ¡Mira! 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 ¿Estás bien? ¿Te han hecho algo harta? ¿Estás mejor? ¿Estás bien? ¡Martina! ¡Es Ari! ¡Han venido a salvarnos! ¡Han venido a salvarnos! ¿Estás bien? Una niña de 11 años va a salvarnos de este sitio. Bueno, sí. Una niña de 11 años ha acabado en una cárcel cuando no puede porque es menor de edad. O sea que hay todas... Tú nos vas a salvar. Tú nos vas a salvar. Tú nos vas a salvar. Bueno, yo a ti no. A ti no. A ti no. A ti no. Vale, chicas. Te dejo alto no ayuda, ¿eh? Vale, chicas. Dejad de pelearos y... Y Martina, vamos, vamos a salvarnos. Tío, ¿qué está? Sí, ¿cómo salimos? A ver, salimos mágicamente de aquí que no ves que está cerrado. No sé, ¿hacemos algo? No, no. Yo a Martina no la salgo. Vale, pues vete tú con tu hija, ya me quedé yo. Espera, a ver, chicas. Escucha. Juan, necesitas una lección de vida. Yo creo que esta te serviría para mucho, ¿eh? Ahora mismo, si me pongo a gritar policías, te acabas dentro. Así que... Ah, vale. ¿Quieres que tu hermano no se salve? Vale, vale. Pues grita, grita, grita. ¡Alto, alto! Vale, vale, ya está. Chicas, chicas, por favor. Por favor, no se... Y no sé dónde están los polis y todos. Los acabo de poner ahí. Por eso no puedes salir a por el botón, porque... Sabes que hay cinco módulos, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, que hay varios pisos. Y caíste a la escena de seguridad. Sí, sí, lo sé. Y ahora está clasificando a toda la gente que está en las celdas. Porque no sé si habéis visto allí hablando y diciendo varios nombres. Pero no os he escuchado dónde lo estabais. Entonces me he buscado la vida y por eso os he encontrado. Pues ságanos, ¿no? Si tan lista eres. Pues no, a ti no. ¿Por qué tal, eh? Pues mi hermano ha dicho que no se veis sin mí. ¿Se lo ha dicho? Lo has dicho tú textualmente. Ari, pero ¿por qué no quieres sacar a Martina? Mírala cómo está. Encima está intentando que... Bueno, me está intentando dejar en ridículo cuando la iba a salvar. Sí, venga, Ari. Tío, Martina, es muy fácil. Pídele perdón a Ari. Y Ari, pedí a Martina, nos vamos. No, no. Si yo les tendría que salvar a ella, me tiene que pedir perdón a mí. Yo a ella no. Pues Martina, pídele perdón y ya está. Yo no le voy a pedir, aunque me quede aquí toda la eternidad. Pero, pero, pero chicas, se os va la maldita cabeza. Si Martina te pida perdón, él tampoco se va. Te queda claro, ¿no? A que tú no me vas a dejar aquí sola. Que lo sabes, que lo has dicho en cámara. Ah, pues nada, ya me voy. No, no, no. Quintecita aquí, quintecita aquí, ven, ven. Policia. No, 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 por qué. Policia. 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 No, no. Pantilado no. No, 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 no. No, no, no. Pantilad. No, 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 no. ¿Qué haces eso? ¡Dete a la policía! Mira, Martina, ¿qué haces? Policia. No, 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 no. Nosotros caemos todos. Policia. Policia. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Hola, regalito de Matina. Sí, por la regalos. ¡Ay, no! Esto se llama cargón, no regalo. Mira dónde estás. Sí, mira tú dónde estás, chula. Porque te iba a salvar, pero como eres tan retrasada, pues me han dejado. ¿Pero estás a todo qué le pasa? ¿Qué le hagas de gatas o qué? ¡Hostia! No, tú es inútil y no para y se crea que lo vas más poderoso cuando lleva más tiempo que ya. No me cuentes tu vida, niña, que no me importa. Ya, a mí tampoco me importa, sí, mira dónde estás. ¡Fuera! Bueno, que puede no ser lo que sea. Que no te creas alguien. Que no te creas alguien. No me creo, no soy. Sí, venga, ponme dónde estás antes que yo, ¿eh? Antes que yo, a mí me da igual estar aquí. Bueno, antes o después... A ti por la que te veo estás muy depresiva. Antes o después estás aquí, ¿no? Pues ya está. ¿Quieres que acabe aquí al menos, no? Estúpida, tú. Que has venido aquí pensando que podrías salvar a Arta cuando Arta no se va a ir sin mí. Vale, vale. Y que podrías abrir la puerta y que te creas ingeniera y podrías controlar toda la cárcel con tu única neurona. ¿Qué tío? ¿Tú eres tonta? Tenemos que salir de aquí y tú eres la única retrasada que está empezando a apagarte conmigo. Y obviamente yo me estoy enfocando contigo. Así que te puedes callar y podemos empezar a crear algo para que estos policías tan amargados de la vida que son se vayan a tomar... A ver, ¿no te crees que estamos en Disney Channel? Mira, de verdad, ¿eh? Yo tenía suficiencia con una que encima tengo dos. Por dos. Asquerosa. Un minuto, un minuto estando ahí dentro de la cabeza es que me estallaba. Mira, venga, tocó, 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 tocó. Hay gallinas. Un corral de gallinas. ¡Pero esto es insoportable, tío! Pero que no se aguantan ellas dos ahí en la misma casa. ¿En serio me estás diciendo que esas dos cosas viven frutas? Claro, porque es la hija del uno y la hermana del... Madre de la... No sé quién es quién, es verdad. Solo veo gremlins corriente. Tanto grito, tanto grito, te juro que vamos La tía, hay un huevecito en la boca A ver si se crea ya baña, coño Imagínate, haces así Y los dientes todos fuera Son de leche No, es que no puede ser, no puede ser Y encima aquí el director diciendo que sí Que vayan entrando, que vayan entrando Claro que sí, hombre Y vas a ver aquí la que sería Me gustaría que venga aquí aguantando a las dos niñas No cuantan ni cinco minutos Se me ha dicho antes del Casimiro Que no he parado de escuchar gritos de niñas No, 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 hay que hacer algo Hay que hacer algo y ya Que se van a abrir esto Y van a picar un botón Y vamos a escapar, no bonita Que hay cinco modulos con más de mil policías ¿Me entiendes? Tú no conoces esta cárcel, Ari Que te calles, que yo también he estado aquí Que Arias está más tiempo, no es un milagro Yo prefiero estar en la máxima Porque es venir a salvar y tú te has puesto chula Y no te voy a salvar Pero según tú tienes el ego tan alto Que a lo mejor es verdad, ¿eh? No, es que lo han dicho en cámara Pero a lo mejor, pues eso, eso Que lo han dicho en cámara Espérate, espérate, déjame decir una cosa Se acabó, se acabó Estamos aquí encerrados Estamos aquí encerrados Y lo único que estáis haciendo las dos Espectacular Las dos es A mí me mires Reventaros aquí entre vosotras Que tenemos que ser un equipo Ahora ya no soy nacar Soy Conrado El abogado de Arta Me voy a colar en la cárcel Y como veis, pues bueno Me he puesto aquí un look Con gafitas, camisa Yo creo que no me van a reconocer Básicamente porque llevaba gorra Y yo soy un abogado de nivel O sea, yo aunque no lo creáis He estudiado leyes Bueno, en verdad, ¿no? Y esta carpeta, pues bueno Está llena de dibujos y cosas raras Pero espero que no me pille Lo importante va a ser Colarme en la cárcel E intentar hablar con el policía calvo Para dejarle las cosas claras E intentar sacar a Arta de la cárcel No tengo ni idea de leyes O sea, no sé nada Sé lo básico Entonces voy a intentar hablar Lo más formal posible Y bueno Conrado va a sacar a Arta de la cárcel ¿Puedo decir una cosa? Venga, va, de un sasca, va ¡Wow! No es un sasca ¿Qué? Es de América, ¿verdad? Que estamos en la cárcel ¿Vale? Que esos policías No están muy bien Si no que te lo diga Oye, padre Y que a la mínima que venga el escándalo Nos van a venir y nos van a pegar Pues ya está, chicas Entonces Te lo digo para la experiencia Entonces Entonces Pues no, me estás brindando Que nos peguen y que vengan a pegar ¡Pegarme! ¡Que te calles, tío! ¡Que vamos a brindar todos por tu puta culpa! Venga, vale Vale, chicas, ya está, por favor Me haces un favor, Ari Cierra la boca Y tú, Martina, también Cierra la boca ¿Por qué tengo que cierra la boca? ¿Por qué me lo digas tú? Porque te mando yo y punto pelota Te están volviendo muy raro, ¿eh? Desde que están estos... No me estoy volviendo muy raro Por Dios, qué complicadas Son estas dos malditas niñas Con ese punto O sea, el caso, chicas Martina, tenemos que salir de aquí Ari, tenemos que irnos de aquí ¿Qué piste, tío? Guau Entonces En vez de estar peleándonos los malditos tres Y vosotras contra vosotras Como el maldito rato No, se va a abrir la maldita puerta No, se va a abrir la maldita puerta Pero si estáis aquí Porque tú puedes llevar aquí tiempo Pero a mí se me han llevado cinco puertos de la cárcel ¿Me entiendes? Ay, por Dios, tío O sea, si no es una Es la otra Estoy hoy Módulo cuatro Y el módulo cinco Pero es que me... No No, vamos a tener el problema Que para que vuelva a separar Me van a gritar todavía más Va a venir el otro Va a decir que no sé qué ¡Uy, la hermanita, la hermanita, la hermanita! No me la toques Estas niñas pequeñas No se les puede decir nada Madre mía, la verdad, Dios que lo juro Pero he cogido una silla Pero he cogido una silla Y así de todos vosotros ¡Bum! 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 ¡Cuidado, cuidado, que es la chaqueta de mí! ¡Bum! ¡Revitadle la cabeza a todos, tío! Tenemos a las dos niñas Tenemos el hermano He más o menos al niño Hemos amanecido a la niña Y aún así siguen igual Así que hay que buscar otro camino Pero hago por favor Que sea de verdad que sirva Porque te lo juro Que un día más con estos Y no puedo más, eh No puedo ¿Su abogado se sabe algo? El abogado, el abogado que sale corriendo Desaparecido Muy bien Por tu madre Así va el país, tío Esto es una puta salida Esto debe ser la buraja Pero oculta, bueno Tío, nos están gastando Una broma con... ¡Ojalá! ¡Ojalá! Yo me voy a que tranquilamente tumbar Mientras que ellas discutan Hacen lo que quieran Pero mi culpa no es a yo Lo he intentado Malditamente reconciliarlas Pero nada Ellas A pelea, pelea, pelea Y ya Pues nada Son unas vacilonas Y todo el rato Son problemas Problemas, problemas, problemas Problemas Digo las verdades Si eres un pedazo de mongolo Es lo que hay Y si eres un pedazo de bipolar Es lo que hay Y te molesta todo, tío Te molesta hasta que te diga Guau, aquí hay una mosca Se parece así Te molesta todas las bromas Y tú puedes hacer lo que tú quieras Pero yo no te puedo hacer lo que yo quiera Por ejemplo vacilarte, ¿no? Pero no te estoy vacilando No te estoy diciendo la verdad No te estoy diciendo la verdad No te estoy muy fecha de irse Buenas noches Y espero que estemos todos bien Que os suscribáis al canal Que mañana estéis ultra mega super atentos A las sudaderas de artamoda.com Que sigue... Muy pesado Muy pesado De verdad Que te calmes Y que te calmes Siempre dice lo mismo Que te calmes Pues de agua No Calmate tú No, yo voy a estar tranquilo Y que ellas hagan lo que quieran Joder, ¿lo estás oyendo? No Estas cosas otra vez discutiendo Joder, mira que me he dejado claro No, que no os quitéis, hostia Que esto es una cárcel, me cago en Dios ¿Qué pasa aquí con tantos oricitos? Yo estaba en el despacho y yo escuchaba desde ahí Un poco de silencio, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora todos calladitas ahora A ver, esto es una cárcel Normal que hablemos ¿No? Una cosa es hablar La otra es gritar Como una gallina cueca Pero yo con la gallina no grita No que tú me digas Dijo mío, no llevo ni traje No me toques la porra Suéltala ¿Qué? Suéltala porra Chicas, chicas, chicas ¿Cómo anda? Tu porra que sin ello no te es malte No le va a decir nada a los policías Porque van a hacernos cosas malas Martina, ¿qué haces? Martina, ¿qué haces? Ahora por lista va a sufrir aquí tu amiga No, no, no No, no, no ¿Qué haces, niña? No, no, no No, no ¿Qué haces, tonta? ¿Qué haces? Es que estamos aquí por tu culpa No, no, por tu culpa Es lo peor Es lo peor Es lo peor ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que no me toques No, pero tú me haces No, no le podías ¿Qué haces? Vale, 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 vale Vale, vale, vale Lo, 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 lo ¡Vale, lo, 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 lo! ¡Vale, lo, 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 lo! ¡Vale, eh! ¡Miradito, eh! ¿Qué? 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 ¡Qué adicta! ¡Joder, la boca! Vale, chicos, acabo de llegar a la cárcel Pero es que no hay nadie O sea, no veo nada Así que voy a dejarlo para mañana En el vlog de mañana Veréis como me cuelo aquí dentro Y hablo con los policías Porque ahora no hay absolutamente nadie Y las niñas se están peleando Eso todo el rato Así que están muy atentos a mañana Porque se va a liar parda ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¡Es tu hermano y tu hija! ¡Pues no te jodas! Pues es que no me hacen ni caso Hermano, no la subestimas ¿Me entiendes? Es la segunda vez A la tercera ¿Te recuerdo dónde vas a ir? Venga, vamos contando Uno, dos, tres, cuatro Tocaré lo que me dé la gana, coño Ya, 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 ya 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 ¿Qué porra de los chinos? ¿Te doy? ¿Te doy? ¿Qué pasa? No, 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 no Quítate de en medio que le quiero dar Quítate de en medio que le quiero dar Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya De que no me toques, chaval Ya, ya, ya Vamos a llamar al directo Juan, Juan, Juan Mañana te vas a cagar, chaval Sí, yo la mía Bueno, eso te lo prometo Yo la mía Esto es por tu culpa, Martina ¿Ves? Tío, ¿ves? ¿Ves qué? Yo ya lo veo Pero es que Chicas, ya ¡Esto! Bueno, no, voy a buscar Voy a acabar el maldito vlog Mañana Ellas dos van a ser totalmente castigadas Aquí en la cárcel Y yo me voy a cagar en la leche Están los muy buenos que muy atentos Hasta mañana Yo soy Arta Suscríbanse a la mañana En las hoedas de artamoda.com Así que están los muy buenos Muy atentos Y estas dos no paran de mirar Así que yo soy Arta Espero que os haya encantado el vlog Y como siempre digo Vive al máximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!